Primero hay que establecer la naturaleza del convenio o el acuerdo al que se llevó con la Fiscalía, con el Gobierno del Estado y la Administración Municipal. Segundo, el que autorice cada uno de los integrantes del cuerpo policiaco el descuento. Pero esta es una cuestión que se tiene que hacer por escrito, directamente en Recursos Humanos y en Seguridad Pública. ¿Los oficiales ya tienen conocimiento de esto? No, yo no sé. Ese cuerpo policiaco depende del Secretario de Seguridad Pública.